Cuando hablamos del multinivel de Oriflame, de la creación de la empresa, siempre hemos hablado de que tenemos unos, primero tenemos una misión y luego tenemos una visión. La visión, visión con B pequeña, la visión de la compañía es ser la compañía número uno en venta directa a nivel mundial. De hecho, en este momento en que estoy grabando esta charla, estamos hablando en agosto del 2013. Estamos seguros que vamos a tener, a ser la compañía número uno a nivel mundial en venta directa. Y en Europa ya somos la compañía número uno. Ahora, la compañía también tiene una misión y la misión es hacer realidad tus sueños, cumplir tus sueños. Entonces, es muy importante que desde el principio, tanto tú como empresario y tú como patrocinador o como líder, tengas claro para dónde vas. Y para eso es muy importante conocer los valores, qué es lo que la compañía quiere decir con esto. Entonces, cuando hablamos de los valores de la compañía, hablamos de tres. Compañerismo, espíritu y pasión. Cuando hablamos de compañerismo, ¿qué estamos hablando? Trabajamos en equipo como un solo equipo integrado, socios, líderes y compañía. Ahora, alentamos a la gente para que diga lo que piensa y escuchamos. Luego, reconocemos y nos apoyamos, apoyamos entre sí y compartimos y nos divertimos juntos con el fin de lograr más. Ese compañerismo nos lleva a algo que es delicioso. Quiero buscar una frase, permítanme un minuto, que es una frase que desde que llegué a la compañía, a mí siempre me impactó y la coloqué como firma en mi correo. No sé si la encuentro en este momento. Dice así, compañerismo, las personas que trabajan juntas se cuidan unas a otras, se ayudan mutuamente a lo largo del trayecto, saben que caminar juntas tiene mucho más sentido que hacerlo en solitario. Oriflame. Entonces, a mí me encantó desde el principio que sea tan bonito. Y es verdad. Este es uno de los valores que es verdad en esta compañía. Ahora, cuando hablamos de compañerismo, debemos aprender a identificarnos con nuestros valores. Porque es cuando, cuando se hablan de los valores, son como nuestros puntos fuertes. Y vamos a tener como un formulario para que nosotros empecemos a analizarlos. Voy a dar muy lenta esta información, pero la estoy grabando para YouTube. Entonces, cuando tú tengas la posibilidad de ver esta presentación, lo que yo te sugiero es, esto es material de estudio. Entonces, tú puedes pausar la presentación e ir leyendo una a una las preguntas e ir tomando nota para que lo vayas haciendo cada mes, cada periodo de catálogo. Tú puedes hacer una autoevaluación consciente para que te lleve a un resultado de crecimiento. Entonces, tenemos que ese formulario lo vamos a contestar. RM, que soy un modelo a seguir. Una ME, cumplo las expectativas. Una NI, necesito mejorar. Y la U, no satisfactorio. Tú que me estás escuchando en este momento, entonces te invito a que rápidamente hagas como un análisis y te califiques. Entonces, por ejemplo, constantemente comparto ideas y ofrezco ayuda a los demás. Entonces, tú puedes decir, no, nunca. O solo llevo una semana, ¿cómo lo voy a hacer? O en cinco años nunca he regalado nada, ni ninguna de mi información. Entonces, tú mismo te calificas. Esto es un... O te puedes calificar con tu líder y revisarte. Involucro a la gente en discusiones y toma decisiones. Me comunico de manera positiva hacia el punto concreto y con facilidad. Disfruto dando y recibiendo retroalimentación. Muestro interés y alegría en las interacciones con los demás. Estoy atento a las necesidades de los demás y ofrezco ayuda para alcanzar los objetivos generales. Celebro el éxito del equipo. Asumo las responsabilidades de los fracasos y soy capaz de admitir errores. ¿Entiendo las consecuencias de mi propia conducta? ¿Actúo de tal forma que los intereses de la compañía estén primero? ¿Soy capaz de adaptarme a los cambios? ¿Asisto preparado y a tiempo a las reuniones? ¿Tu sueño es nuestra inspiración? Pues de la única forma en que vas a crecer es revisando tu procedimiento en esta parte del compañerismo y buscando que en cada periodo tengas un punto de superación. Ahora, cuando hablamos del siguiente valor, estamos hablando del espíritu. Mostramos el espíritu, podemos hacerlo, y una mentalidad ganadora. Mostramos liderazgo y nos hacemos responsables. Somos emprendedores y profesionales. Tomamos decisiones y actuamos. Obtenemos resultados, todo es posible. Ahora vamos a la misma evaluación. En la parte del espíritu. Entonces, ¿consigo hacer las cosas y lograr mis objetivos a tiempo? ¿Cuestiono decisiones mías y las de los demás? ¿Tomo decisiones? ¿Nunca me rindo para emprender y estoy abierto a nuevas ideas? ¿Trabajo duro? ¿Inspiro a otros con mi propia energía? ¿Tengo una actitud ganadora? ¿Salgo de lo común para obtener resultados? ¿Actuo de forma independiente? ¿Me atrevo a decir que no? ¿Soy capaz de actuar sin la información completa? ¿Me esfuerzo para exceder las expectativas, tanto mías como del grupo? ¿Y nuestro tercer valor está determinado en la pasión? Entonces, ¿estamos orgullosos de líderes y empresarios? ¿Nos sentimos orgullosos de nuestros productos y nuestra oportunidad de negocios? ¿Nos sentimos orgullosos de hacer realidad los sueños? ¿Sin importar el tipo de sueños? ¿Y el sueño es desde el pequeñito? ¿Actuamos como centro de energía positiva? ¿Encontramos alegría en nuestro trabajo diario? ¿Tomamos decisiones y actuamos? ¿Poseemos una actitud y conceptos positivos y dinámicos? Y eso te va dando unas respuestas. Ahora, ¿cómo nos vamos a evaluar en cuando hablamos de pasión? Entonces, ¿soy positivo aún bajo presión? ¿Hablo de la marca y de la compañía de manera positiva? ¿Dedicada? ¿Uso y promuevo los productos? ¿Promuevo nuestro modelo de negocio a nuestros socios? ¿Veo cada reto como una nueva oportunidad? ¿Muestro nuestra emoción por los retos? ¿Soy inspiración para mis colegas? ¿Me pongo fuera de mi zona de confort? Yo ahí podría meter otra y es si manejo la empatía. Si soy capaz de ponerme en los zapatos del otro. A la hora de fijar metas y hacer seguimiento. Entonces, también es importante tener en cuenta estos procesos. Y la fijación de metas te va a convertir en un líder exitoso. Si no, he escuchado que si no sabes para dónde vas, ya llegaste. Fija la meta para el número de activos, ventas en valor en puntos y nivel del plan del éxito. A cada uno de tu equipo le vas a preguntar siempre, ¿cuántos tienes en mente? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás creciendo realmente? Y ahí vamos al DRP, que es un documento que ya tenemos grabado, que es la radiografía, el escáner del negocio. ¿Con cuántos empresarios activos finalizaste? ¿Cómo puedes aumentarlos? Fija la meta para el desarrollo de líderes. Ahora, identifica al menos tres empresarios que tengan la posibilidad de avanzar en el plan del éxito y pregúntales cómo puedes apoyarlos. Ahora no me mandan más imágenes, entonces debe ser la última. Es una capacitación muy pequeñita, pero muy informativa, porque es la primera vez que veo que realmente nos dan una charla sobre lo que son los valores. Y los valores es importantísimo que nos quede claro. Esta charla fue dada a los líderes, la reunión de líderes del último periodo de catálogo, catálogo 11. Y quise transcribirla para todo el grupo de modo de que las personas que no pudimos estar por uno u otro motivo podamos confrontarnos y guardarlo como herramienta de trabajo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Luz Marina García. Yo soy empresario distinguido de Oriflame. Y lo que me llevó a tener éxito muy rápido, porque logré el resultado del 0% al 21% en 105 días. Logré llegar al título del 21% distinguido. Y lo que me llevó fue precisamente los valores, compañerismo, espíritu y pasión. Eso fue lo que me emocionó. Eso fue lo que me llevó a meterle la ficha, a impregnarme del corazón que tiene esta empresa. Y es así como, pues, me he dedicado a ser una gestora de lo que es el internet, el movimiento a través del internet. Y estoy siempre buscando líderes y multinivelistas a nivel de Chile, Colombia, Perú, Ecuador y México. Si tú eres un empresario que estás buscando una alternativa, Oriflame es la mejor opción de negocios. Así que, mi nombre es Luz Marina García o Luz del Mar. Mi correo es luzmarinaoriflame.com Siempre recuerda que estoy para servirte. Abracitos. Dios te bendiga.